Hay un tic ahí en Miami Beach, suerte que la jueza esa era buena gente, ¿no? Porque todos los jueces son una pili, je puto, los huevos, entonces dejame ir. El tipo se puso un tic porque dice que vaya a llevar la luz roja, la luz roja. Que se vaya a llevar la luz roja en una zona escolar, brother, y hay una mujer que pasa a los huevos. La mujer está a mi punto de los niños. Ya.